Música Bueno, estamos aquí en el predio Quinquela Martín, en el barrio de La Boca, junto a una de las referentas del volei nacional de la Liga de Boca Juniors, Chucosar, gracias por la bienvenida, por abrirnos las puertas de tu hogar, y felicitaciones, antes que nada, por este nuevo título con la camiseta Janayse, ¿cómo andás? Bien, bueno, muchas gracias primero, y gracias a ustedes también por la invitación y por venir hasta acá. Imagino que feliz, contenta con este nuevo título, ¿qué sensaciones tenés? ¿Qué título es? ¿Qué número? ¿Llevas la cuenta? ¿Ya la perdiste? Sí, es el 25 ya, la verdad que muy contenta, muy feliz. Entonces, todavía agotada, pero bueno, todavía nos quedó ahora una semana, pero la verdad que muy contenta porque hicimos un esfuerzo muy grande, y encima cuando se dan las cosas, obviamente que se disfruta mucho más. Decías título 25, ¿en un momento perdiste la cuenta? Nunca la había llevado en realidad, pasa que en la época de la pandemia, que se hacían muchas entrevistas, muchos videos por Zoom o por Instagram, me empezaron a preguntar y dije, ni idea, no nos llevo la cuenta, y ahí bueno, como que empezamos a investigar un poco, y desde ahí como que la empezamos a llevar porque antes no tenía ni idea. 25 títulos, ¿y ganas de cuántos más con la camiseta de boca? Todos los que se puedan, en la realidad, a mí me encanta, me encanta ganar, o sea, yo compito para eso y lo disfruto un montón, así que de acá, el día que me retiro, ojalá que podamos seguir ganando. Con respecto a eso y al número, y bueno, y a por supuesto, a lo que se dice de que sos la más ganadora de la historia de Boca Club, no solo en voleibol, sino que bueno, se ha hablado mucho del récord que superaste de Sebastián Bataglia en su momento, ¿qué te genera como hincha de Boca, como jugadora? Mucho orgullo, a ver, como vos decís, yo soy hincha fanática de Boca, y más allá de eso, entiendo lo grande que es Boca, para mí, obviamente, es el club más grande del mundo, me genera mucho orgullo pertenecer y encima poder formar parte de la historia del club es algo muy lindo, también lo tomo como una responsabilidad, porque como te decía, nosotros terminamos de jugar un torneo, no importa cómo salimos, ya ahora el próximo es que nosotros mañana jugamos otra semia, otro torneo, y queremos ganar, y queremos seguir compitiendo, entonces lo vivo también como una responsabilidad, más allá de que me genera mucho orgullo. ¿Cuánto te permitís disfrutar de estos títulos? Y bien decís esto de que enseguida terminás uno y estás pensando en lo que viene, en lo que sigue, y te pregunto a vos como persona, como aportista, ¿cuánto te permitís disfrutarlo? Porque has obtenido 25, e imagino que seguramente a alguno lo habrás disfrutado más que otro, que lo has vivido de alguna otra manera. Mira, para mí son todos igual de especiales, la realidad es que cuánto los puedo llegar a festejar depende mucho del después, o sea, si tenemos vacaciones después de cada torneo, o si tenemos que seguir entrenando. Bueno, yo ahora estoy muy contenta, ganamos un torneo, lo disfruté mucho este fin de semana, pero la realidad es que ahora, justo esta semana, la última del año, tenemos la Copa Osmita, y entonces yo ya estoy pensando en eso, estoy muy contenta porque pudimos ganar, pero ya quedó en el pasado, es ahora, nosotros hoy estuvimos entrenando, pensando en el partido que jugamos mañana, entonces ya metiéndole a eso, depende mucho del tiempo que tengo entre un torneo y otro para ver cuánto lo disfruto. ¿Te imaginabas, tal vez, si te decía por ahí en el año 2006, cuando llegaste a Boca, que ibas a ganar 25 títulos? No, ojalá, o te hubiese dicho ojalá, pero la realidad es que no, es muy difícil, o sea, pensar en eso y proyectar tanto. Con mi carrera deportiva siempre fui más de vivir el momento a momento, y entonces es como que siempre pienso en ese torneo que está y después, bueno, en el que sigue, y como que lo pienso más de ese lado, y era imposible por ahí pensar que iba a ganar tanto. Con respecto a esto, a los títulos, a lo que fue tu llegada a Boca en el año 2006, ahora imagino que sí, que llegaste y que ya no te ves en otro lado, en su momento no sé si lo habrás dudado, si habrás pensado cambiar en algún momento de club, ahora creo que ya la fecha de retiro será en esta institución, o imagino que al menos de tu parte es lo que deseas, pero te pregunto si en algún momento dudaste o quisiste partir. No sé si dudar, a ver, siempre tuve, sigo teniendo ofertas para irme a jugar afuera, yo acá en Argentina no jugaría en otro club que no sea Boca, y la realidad es que por distintos motivos siempre fui decidiendo quedarme, pero la realidad es como que siempre eran excusas porque estoy muy feliz acá en Boca, Boca es mi casa, es el lugar en el que yo más disfruto de jugar, y para mí el volei es eso, más allá de que es mi trabajo, disfruto mucho de jugar, y siento que en ningún otro lugar podría hacerlo como acá. Sí, obviamente por determinadas situaciones, con el paso de los años se veía si me podía ir o no, pero siempre me terminaba tirando más el sentimiento de quedarme acá. ¿Qué significa Boca en tu vida? ¿Qué es Boca para vos? Y Boca para mí es importantísimo, es mi lugar en el mundo, es mi casa, para mí es mi familia también, es estar acá, yo ya pasé más de la mitad de mi vida en el club, y es el club que me permitió hacer a mí lo que yo tanto amo, lo que más me gusta, me permitió hacer una carrera acá en Buenos Aires, dedicarme a esto, y encima del club del cual yo soy hincha, la verdad que siento que nunca me va a alcanzar la vida para devolverle a Boca todo lo que Boca me dio. Cuando lo escuchás tal vez a Román, que dice que la bombonera es el patio de su casa, para vos que es este predio, que es Casa Amarilla, has jugado también y has estado, perdón, en la bombonerita, ¿qué significa para vos todo esto? ¿O qué es? Y para mí también, o sea, me divido entre los dos, entre el que quiero y la bombonerita, ya lo siento como que son un poco míos, aunque no sea así, pero también son mi lugar en el mundo, o sea, yo hace casi 18 años que paso todos mis días acá en el Quinquela, hemos jugado mucho en la bombonerita también, y me siento literalmente en casa, no estoy muy cómoda jugando acá, el ambiente que se vive, son mis lugares favoritos realmente. ¿Te has involucrado también en lo social? En pandemia comenzaste con esa movida de las ollas populares para los fines de semana, para dar una mano, te pregunto también de ese aspecto y de ese lado de la Chuco Sar Solidaria, ¿qué te genera ayudar a familias del barrio? También esa otra perspectiva que tal vez como jugadora en su momento, tal vez solamente te interesaba competir, ganar, y que con el correr de los años de tu carrera fue mutando, y creo que ahora estás tal vez aprovechando esto de tener una trayectoria, un nombre dentro del club, de la disciplina, para dar una mano desde otro lugar. ¿Qué te genera y por qué lo haces? ¿Qué te mueve a hacerlo? Justamente es eso, a ver, siempre tuve como ese costado, me gusta mucho tratar de ayudar, de resolver situaciones, y como vos decís, con el paso del tiempo, entendí que también por la cantidad de años que hace que estoy en el club, el lugar que ocupo, que justamente, que tengo un rol social también, y que tengo que aprovechar, o sea, yo entiendo que, a ver, no es que con el fútbol que tenés millones de seguidores, ni mucho menos, pero entiendo que mi plataforma también puede ser aprovechada para cosas que puedan ayudar, y bueno, yo conocí a Cristina, la señora que sabía que organizaba esas ollas, entonces, desde que me enteré que ella hacía todo esto, decidí ayudarla como podía, a mí me encantaría, de mi bolsillo, pagar los fines de semana todas las ollas, pero lamentablemente no puedo hacerlo, entonces, es bueno, tratar de generar ese espacio, que por ahí yo tengo más alcance en las redes, que lo que puede tener ella, y difundir eso, porque la gente del barrio lo necesita un montón, y tratar de ayudar desde ese lugar, justamente, y aprovechar que hay gente que me sigue, que está atenta a mis redes, y bueno, si puede ser usado para algo, bueno, bienvenido sea. Acién decías de tu bolsillo y del tema de las ofertas de afuera, mencionaste en otro momento, obviamente, que la posibilidad de irse al exterior para las jugadoras aquí en este deporte, que la verdad que siempre ha sido amateur, digamos, desde el vamos de lo que tiene que ver con la remuneración para las jugadoras, y me gustaría meterme en ese tema, porque ha sido también una de las luchadoras en el camino a profesionalizar esta disciplina, y obviamente que el deporte amateur en Argentina, o el deporte en general, es prácticamente amateur, salvo el fútbol, el básquet, la liga nacional, y paremos de contar, cómo estás en esa lucha, cómo la llevás en el día a día, también te enorgullece que te vinculen a eso, porque hace años que venís levantando esa bandera de que las chicas tal vez puedan dedicarse aquí en Argentina y que no tengan esas necesidades de salir al exterior. Sí, a ver, es una lucha muy grande, hay chicas que también que son las que también llevan a cabo el colectivo doble cambio, que ponen un montón de sí mismas y me genera mucho orgullo a mí todo lo que ellas hacen, yo también trato de ayudar desde mi lugar, es un camino muy largo, estamos lejos de que el volei femenino sea profesional en Argentina, pero bueno, ya hace un par de años nos pudimos unificar y justamente crear el colectivo para que se visibilice mucho más la situación del volei acá en Argentina y faltan muchísimos pasos para dar, pero se van consiguiendo cosas que por más chiquitas que sean ayudan a que la situación esté mejor que antes y más allá de si me genera orgullo o no, a mí obviamente me genera orgullo ver cómo luchan mis compañeras por eso, pero es como muy ambiguo también sentir eso cuando yo veo que realmente faltan un montón de cosas y que hay mucho por mejorar, entonces es como que me siento bastante como con mi esposa de caradura o me voy a decir qué lindo, con orgullo, sí, estamos ayudando un montón, pero falta muchísimo más todavía y lo que nosotras queremos hacer es que queremos generar que las chicas que arrancan a jugar al volei estén en mejores condiciones que las que estuvimos nosotras y falta muchísimo todavía, hay muchos pasos que dar, pero bueno, sabíamos que no iba a ser fácil y que es un trabajo también a largo plazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y que te genera que tal vez la gran mayoría de las chicas opten el otro camino de irse al exterior o de mostrarse con la camiseta argentina para poder dar el salto o tener un buen rendimiento para dar el salto y buscar la profesionalización afuera, porque vos fuiste una de las pocas tal vez en su momento que se quedó y la viene peleando y que elige jugar acá. ¿Te gustaría que otras elijan este mismo camino? Obviamente que me encantaría, pero es recontra respetable que tomen otra decisión porque justamente es muy fácil opinar desde afuera o del bolsillo ajeno y muchas jugadoras, no solo por lo económico, también apuntan, porque buscan las que tienen realmente nivel, pueden apuntar a mejores ligas afuera, pero hay muchas jugadoras que sabemos que por ahí no tienen tanto nivel que se van a jugar afuera por lo económico y es recontra respetable. Yo tomé otra decisión, claramente nunca prioricé lo económico si no me hubiese ido hace muchísimo, pero no me meto en ese sentido de decir, bueno, qué mal que se van. A mí me gustaría obviamente generar una liga argentina en la que la jugadora que se queda acá decide hacerlo porque realmente lo quiere así y porque puede vivir acá del volei. Falta mucho para eso de hoy en día. Las jugadoras están acá, las jugadoras chicas y después juegan un poco y ya se van enseguida. A ver, obviamente si vos me preguntás a mí de lo personal digo, para mí una jugadora antes de irse a jugar afuera tiene que desarrollarse primero desde muchos aspectos, no solo el técnico sino también el mental, pero también entiendo esa situación de que se vayan y no juzgo ni nada, no me pondría en ese lugar jamás. Obviamente que me encantaría que haya jugadoras que tomen la misma decisión que yo, pero como te decía, yo nunca lo hice desde ese lado, entonces lo respeto muchísimo y ojalá que el día de mañana así pase, que yo ya no voy a jugar, seamos sinceras, pero que las chicas que por ahí el día de mañana deciden quedarse que lo puedan hacer desde ese lugar. Te decía Chuby, te preguntaba y te llevaba para el lado por ahí de las jugadoras y de la profesionalización de la liga y te pregunto y te pregunto por Boca, ¿cómo estamos en Boca a nivel infraestructura, a nivel de organización? Vos venís desde hace mucho tiempo, ¿también ha avanzado como decís de la liga? ¿Qué le falta? ¿Cómo están en relación otros clubes? Sí, yo creo que hoy en día Boca es el club que en mejores condiciones está acá en el boli femenino en Argentina. Lo digo obviamente hablando con otras chicas de otros clubes porque claramente yo no jugué en otro club acá, pero Boca tiene una infraestructura que muy pocos clubes pueden imitar acá en Argentina. Sabemos que no se puede vivir del volei acá pero acá contamos con un montón de comodidades. Las becas que cobramos las jugadoras siempre son al día. Tenemos un club en condiciones, la cancha, el gimnasio. Nosotras venimos antes de entrenar, desayunamos, después almorzamos, tenemos el cuerpo médico a nuestra disposición, tenemos obra social. cuando viajamos lo hacemos en buenas condiciones. Por ahí vos antes ibas para atrás y esas cosas no se daban tanto. Entonces siempre se van dando pasos para adelante. Obviamente que siempre siguen habiendo cosas que hay que mejorar pero tenemos muchas llegadas de la dirigencia la que está hoy en día, habla con nosotras todo el tiempo qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que falta y saben justamente que hay cosas que tienen que seguir su curso y seguir mejorando pero con el diálogo justamente es mucho más fácil. Decías de la dirigencia de hoy, te voy a meter en un terreno en el cual en su momento tal vez renegabas o te quejaste de que habías dado algún mensaje en redes y que bueno fuiste utilizada políticamente. Ahora en el último tiempo ya decididamente creo que te expresaste y que mostraste tu opinión sobre todo en Twitter y en redes sociales o a la hora de dar entrevistas y te pregunto porque bueno estamos en un periodo eleccionario en Boca, vos viviste ambos gobiernos podríamos decir porque estuviste en su momento cuando en Boca el presidente era Daniel Angelisi ahora todo este mandato de Ameal Riquelme y de cara a las elecciones te pregunto también cómo lo ves al club en cuanto a crecimiento cómo lo viviste en su momento cómo lo vivís ahora ves una mejora en tu caso decididamente te has expresado en favor de la dirigencia de turno pero bueno quería tal vez que vos me lo cuentes que me lo plasmes o por qué también se da esto. Sí, a ver yo entiendo que no es fácil y yo no pretendo que todos los deportistas y las deportistas del club o empleados, empleadas lo que sean opinen al respecto porque sé que no es fácil pero yo considero que después de casi 20 años en el club estoy en condiciones de poder opinar y de poder hablar y justamente siempre se sabe que yo banco mucho esta dirigencia porque con errores aciertos son muchísimos más en los aciertos quieren lo mejor para Boca y justamente Boca no hay que perder de vista que es un club atlético y que son un montón de aristas que hay que tener en cuenta para la vida social también del club y yo sé que esta dirigencia justamente hace lo mejor para Boca y no siento que sea desde el otro lado de querer intervenir el club me parece gravísimo entiendo que justamente pueda dar mucho miedo hablar o no hablar al respecto pero es lo que va a suceder y la mejor forma de cuidar a Boca me parece a mí es cuidar a la dirigencia que está hoy en día tienen que haber elecciones le están sacando un derecho muy importante al socio se hablan de un montón de cosas que irregularidades que esto que socio que esto cuando pasan exactamente lo mismo hace un montón de años que se dicen esas cosas y se termina siempre votando igual entonces me parece que eso es meter otro terreno político que nada tiene que ver con el club y justamente no me gusta que se quiera usar políticamente a Boca entonces por eso me expreso sé que obviamente puede tener sus consecuencias pero me parece más importante cuidar al club que cuidarme a mí misma entonces hablo desde ese lugar porque realmente estoy muy preocupada y considero que la única forma de cuidar a Boca hoy en día es bancar a la dirigencia que está hoy y que me parece que hay que cortar con esta locura y que se tiene que votar porque le están quitando me lo están quitando a mí también porque yo soy socia el derecho a expresarme en las urnas y nada que las gestiones se evalúan ahí yo hace cuatro años también voté otras personas recién pueden votar ahora han votado otros años y justamente vivimos en democracia y la gente decide ahí por el medio del voto entonces me parece que justamente la oposición debería dejar que se vote y que si ellos consideran que tan mal se hicieron las cosas que se vote y la gente debería estar a su favor pero si evidentemente no quieren mucho que se vote es porque saben que tienen todas las de perder y ojalá desde mi lado que se vote porque es lo que va a hacer que Boca siga siendo un club atlético decías desde que sos socia desde hace mucho tiempo sos hincha de toda la vida y te pregunto con esto de las dirigencias y cambio de gestión ¿temés por el volei? por ejemplo en el caso de que se dé un cambio o no? a ver puede pasar algo en base a la repercusión de lo que yo diga o sea pero a ver había una realidad en su momento quisieron sacar el volei sacaron el volei masculino quisieron sacar el femenino y nosotras afamos por muy poco porque nuestro presupuesto era mucho menor el volei masculino y no representaba mucha plata respecto de lo que es del club desde ese lugar las disciplinas amateur nos representamos mucho o sea puedo llegar a temer o no en base a eso por represalias políticas más que por una cuestión de presupuesto porque no representamos mucho que digamos de eso ojalá que no sea así por eso eso también obviamente me preocupa por eso me expreso también y por eso siempre dejo en claro que es una una opinión mía y no tiene nada que ver ni con mis compañeras ni con el cuerpo técnico porque es una decisión mía y no quiero que quede metido nadie más que yo porque justamente me hago cargo de lo que pienso de lo que digo y no sé si no sé qué pasará con el volei yo no creo que lo saquen pero sí obviamente el apoyo no va a ser el mismo no sé qué pasará Desde el 2006 que estás acá en Boca, te metí en política y aprovecho a preguntarte si el día de mañana te ves en Boca de otra manera, te ves tal vez, no sé, o qué te gustaría hacer también en tu futuro el día de mañana, tal vez me decís, bueno, me gustaría dirigir, me gustaría estar en un cuerpo técnico, me gustaría estar del lado dirigencial, ¿cómo te ves el día de mañana? ¿Así es que te ves ligada al deporte y al volei también? Sí, muchos me preguntaron si me veía más del lado de entrenadora o dirigente, hoy en día no me veo del lado de entrenadora, a ver, el día de mañana uno nunca sabe qué puede pasar, la realidad es que yo disfruto mucho de jugar, de afuera no sé si podría tanto, me pone muy nerviosa, entonces no sé, capaz el día de mañana sí me pinta el bichito y te digo, sí, extraño, quiero ser entrenadora porque extraño esto, pero hoy en día no me veo mucho desde ese lado, obviamente me encantaría seguir en el club y si desde el lado dirigencial yo puedo ayudar desde algún lugar con una dirigencia justamente que quiera lo mejor para el club, obviamente me encantaría hacerlo porque como te decía, Boca es mi casa diciendo que yo toda la vida voy a estar en deuda con Boca y me encantaría también poder hacerlo desde ese lugar, pero la realidad es que nunca se sabe, no sé qué es lo que puede pasar, pero obviamente que lo haría si es algo que puede ser beneficioso para el club. Le saco de la Chu Cosar jugadora, referenta, que el día de mañana tal vez puede seguir desde ese lado en la dirigencia y te llevo para la Chu hincha y que llegó en 2006 y que bueno, tal vez en ese momento tus principales ídolos eran Román y Palermo y te pregunto hoy cómo es tu relación con ellos, imagino, bueno, Martín está fuera de la institución hoy en Platense y tal vez ahora más emparentado con la oposición por su deseo tal vez de dirigir a Boca, pero te pregunto por el día a día, ¿con Román ya te acostumbraste a verlo, a cruzarlo, tenés relación, trato, te ha mandado algún mensaje, te ha escrito en algún momento? Sí, la verdad que Román es lo más, está muy presente en la vida del club y por eso mucha gente por ahí no lo sabe porque dice, bueno, Román está con el fútbol pero no, se preocupa por el club en general y se ha comunicado conmigo, están siempre presentes, nos ayudan un montón, ahora salimos campeonas. El otro día y me mandó un mensaje de contrapresente, yo me lo sigo cruzando y no deja de ser Román porque te sigue impactando, pero es algo hermoso, me pasa que a veces estoy yo con algún amigo, amiga, lo que sea y están ahí y veo cómo reaccionan ante Román y los entiendo porque yo reaccionaba igual, ahora estoy como un poco más acostumbrada, pero no deja de ser Román, es como para mí es el ídolo más grande de la historia de Boca, entonces siento mucho orgullo y mucha admiración. ¿Seguís yendo a la gancha de alentar a Boca o no? Siempre, siempre que puedo, que no me coincida con los partidos, estoy porque me encanta, además me encanta el fútbol, disfruto mucho de ir y siempre que puedo estoy. De ese plantel tal vez de históricos que tenías como referentes, que bueno, te gustaba Córdoba, te nombraba Palermo, te nombraba también por supuesto a Román, en su momento después con el tiempo, bueno, Rodrigo Palacio fue otro de los que tenías tal vez en vista y que era uno de los que te gustaba, ahora te diste el gusto tal vez de tenerlos a la gran mayoría de todos. No, sí, es una locura porque a mí me pasó de ir al predio en un momento, ya ahora cuando ya estaba esta dirigencia, y de sentarme y comer un asado y charlar, además de Román, con el Chelo Delgado, con el Patrón Bermúdez, con Cassini, mismo, o sea, Pablito Ledesma, Pucherito Donet, todos, miles, o sea, lo que se te ocurra, estaba Yunda, todo así, tipo ya embobada, y además ya le deben preguntar 800 veces cosas de fútbol, pero a mí me encanta el fútbol, entonces yo me pongo y le preguntaba, viste, no sé, me sentaba tipo al lado de Cassini y le preguntaba, che, el día que lo echaron a él junto con Gallardo en 2004, y yo le preguntaba cosas así porque quería que me diga, porque me intrigaba un montón y todos re piolas conmigo, la verdad, siempre de 10, entonces yo solo tengo palabras de agradecimiento para con ellos porque me hacen sentir una más cuando estoy charlando ahí y me lo hacen saber y también me hacen sentir bien y que formo parte de la historia de Boca y la verdad que para mí eso es hermoso. ¿Ninguno te dijo que habías ganado más que ellos en Boca o no? No, no, no me dijeron eso, pero cuando Román, cuando se da ese primer tipo de encuentro que me manda una camiseta de regalo por mi cumpleaños, que me agradece también todo lo que había hecho por el club y yo le decía, para mí era el más grande y todo, y me dijo, como bueno, evidentemente, como que yo era como la Román del volei y para mí eso fue como, fue hermoso porque, nada, yo no me siento así de esa forma, pero que lo diga de él es algo muy lindo. Ese mensaje de Riquelme fue tal vez lo, obviamente, en tu carrera personal y con todos los títulos que tenés acá, con lo que aportaste también en su momento en la selección argentina, con aquella clasificación olímpica en la cual también formaste parte de ese clasificatorio, te pregunto, ¿qué fue lo más importante o más lindo que has vivido en tu carrera? ¿Esas palabras tal vez equiparan a un título? ¿Con qué te quedás de esta etapa en el voleibol? Sí, a ver, primero obviamente con todos los títulos que pude ganar acá en Boca, porque para mí es como te digo, es como devolver un poquito de lo que yo siento que el club me dio a mí. Después estas cosas, sí, que sabemos que el fútbol es el deporte más importante acá y es lo que hizo también muy grande a Boca, además de su gente, y que estos ídolos me hablen muy bien, que sean muy considerados y que me digan que yo soy parte importante de la historia de Boca, es algo hermoso que me queda para siempre, pero sí, todos los torneos que pudimos ir ganando para mí son muy satisfactorios y son lo más lindo que te queda. Para ir cerrando, ¿qué objetivos te quedan pendientes en el voleibol o sueño con la camiseta a Boca o en el voleibol en general? Seguir ganando, yo creo que soy muy afortunada, obviamente también en la carrera de cada deportista pasas un montón de cosas, lo más normal es perder, yo me malacostumbré mucho también a ganar porque gané bastante, pero la realidad es esa, que quiero, o sea, todos los torneos que se puedan jugar acá los hemos ganado, entonces el objetivo es seguir ganando y seguir representando al club de la mejor manera posible y seguir estando a la altura y que ojalá el día que yo deje de jugar, que el volei femenino acá en Argentina y acá en Boca esté cada vez en mejores condiciones, eso sería obviamente un sueño muy lindo, pero mientras siga jugando, seguir ganando todo lo que se pueda. Te pregunto por esa mentalidad, porque muchos hablan en el deporte de lo difícil que es mantenerse ganando, ¿cómo haces para día a día o tal vez a contagiar a grupos, compañeras han ido cambiando a lo largo del tiempo, cuerpos técnicos también han ido cambiando, ¿cómo haces tal vez vos o crees que desde tu rol, desde tu lugar le aportás al grupo en eso de, bueno, de nunca decir es suficiente, es necesario? ¿Cómo haces en el día a día? Porque en el fútbol mucho se ha hablado, por ejemplo, en la vereda en frente, de lo que era el River de Gallardo, de que permanentemente se iba reinventando y buscando objetivos y cosas para mantener esa intensidad y esa mentalidad, que creo que es lo más difícil. ¿Cómo haces vos? Sí, creo que hay que transmitir, lo principal que yo pienso, que el cuerpo técnico piensa de la misma forma, es transmitir con el ejemplo. Y obviamente que es muy difícil ganar un torneo, pero lo difícil no es ganar un torneo en sí mismo, sino después mantenerse. Y nosotros lo que tratamos de transmitirle todo el tiempo a las chicas que se van sumando, es eso, es el espíritu competitivo. Estamos en Boca, el club más importante de la historia del vole femenino en Argentina, de Boca como institución también es enorme. Entonces hay que sumarse, más allá de los nombres, lo importante de la camiseta es seguir compitiendo y lo que requiere el club de nosotras es eso. Podemos ganar, podemos perder, pero siempre competir al máximo. Y justamente sabemos lo lindo que es y lo lindo que se siente ganar un torneo, entonces esa satisfacción de volver a pasar por ese lugar es algo que tiene que motivar, te tiene que motivar por sí mismo. Pero bueno, es difícil transmitirlo, pero creo que hemos hecho un buen trabajo desde ese lado. Más allá de que podemos ganar o perder torneos, está esa mentalidad ganadora y por eso yo las vivo retando a las chicas, las vivo presionando, pero desde ese lugar, para que entiendan que siempre se puede dar un poco más y que siempre podemos, no importa cómo venga la situación, siempre podemos competir de la mejor manera y es lo que trata de hacerse y lo que por suerte viene saliendo bastante bien en todos estos años. Las últimas dos que te hago para cerrar, por ahí decías y hablabas en su momento de lo que era ser hincha de boca, de ir a la tribuna y que tal vez en su momento yo veía entrevistas viejas por ahí y decías que tal vez todavía o por ahí no te reconocían. ¿Cómo estás en ese sentido hoy por hoy? ¿Te reconoce mucho la gente ahora con esto de que se ha hecho muy visible tu figura y emparentada con el volei de boca y los campeonatos? ¿Qué te dicen en la cancha, en la calle? ¿Qué te dice el hincha de boca en el día a día? Sí, a ver, me reconoce mucho más. Está bueno, a mí me sigue pareciendo muy loco, pero a ver, la mayoría de la gente es palabras de cariño, de admiración, de amor y yo me siento una más porque realmente yo soy más allá de ser jugadora del club, soy hincha, soy socia y estoy todo en el día a día del club y para mí es muy gratificante, me siento muy apoyada, la gente cada vez nos acompaña más y para mí eso es algo hermoso. Me genera, o sea, me es raro cuando me reconocen por ahí en la calle, acá en el barrio, lo que sea, pero la gente siempre es muy cariñosa conmigo en la mayoría de los casos y entonces, la verdad, lo disfruto mucho. La última para cerrar, nuestro programa se llama Detrás del Deporte y bueno, quisiera preguntarte qué significa en tu vida el deporte, qué ha significado de esa chica pequeñita que se vino desde un pueblito de Santa Fe a vivir aquí a Boca, que ha logrado todo lo que ha logrado, 25 títulos, que bueno, que se ha dedicado toda su vida al volei, más allá de lo que fue tu estudio, tu título como traductora pública, preguntarte qué significa el voleibol en tu vida, qué es. Para mí el volei, el deporte es un estilo de vida, es algo que es lo que más me apasiona a mí en el mundo, es una forma de vivir porque realmente es eso, lo veo de esa forma y más más allá de que es mi trabajo, no lo siento tanto desde ese lado, lo disfruto muchísimo, me siento muy privilegiada de poder hacer lo que me gusta, a mí el deporte me cambió la vida, Boca también obviamente es una parte importante de eso, pero es algo que a ver, para mí todo chico, todo chica, desde chico tiene que arrancar a hacer deporte porque es lo más sano del mundo, te forma como persona y siempre voy a estar muy agradecida tanto al deporte como al club acá porque me cambiaron la vida y me permitieron hacer y dedicarme a lo que tanto me gusta, a lo que tanto me apasiona y me encantaría que toda la gente pueda vivir eso de dedicarse a hacer algo que le apasiona tanto como a mí me apasiona el deporte. Muchas gracias Chu por el tiempo, la amabilidad para con nosotros, felicitaciones nuevamente por este nuevo título con Boca, que sea lo mejor para lo que viene en esta nueva definición que se aproxima y bueno, para la liga ya la temporada venidera. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por acercarse hasta acá, bueno y muchos éxitos también para ustedes. Muy amables, gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife, sumate un buen día.